Música Claro, claro, muchas gracias, dimos un pasito como usted lo dice, aprovechamos la localidad, nuestra cancha, nuestro ambiente y gracias a Dios se nos dio un resultado positivo y con los pies en la tierra que no se ha terminado, faltan 90 minutos y tranquilidad, tranquilidad total, inteligentemente a trabajar el otro partido allá para que se nos dé los Juegos Nacionales Profe, ¿qué es la mayor fortaleza de este equipo? ¿Usted puede ir visualizando ya con el trabajo que han realizado hasta el momento? ¿La mayor fortaleza de estos muchachos que tienen este mando? Bueno, yo pienso que hay mucha calidad, mucha, mucha calidad, hemos logrado acoplar a los muchachos siempre se, todos aportan un poquito y esa es la, yo creo que la ventaja es la calidad de cada uno y que tenemos un sueño, tenemos una ilusión que es el Juegos Nacionales ¿La principal tarea por hacer también con ellos, la principal carencia también que usted ve que haya que trabajar? Bueno, hay que trabajar un poquito la parte mental con ellos porque es una edad complicada, es un proceso donde hay muchos altos y bajos en la parte emocional y en eso estamos, estamos trabajando un grupo grande, un grupo con mucha calidad y eso es lo bueno, esa es la ventaja que nos va a dar también para eventualmente para llegar a una competición de Juegos Nacionales y dar la lucha, dar la pelea